como ustedes saben tenemos un club se llama el club de las 3 de la tarde nos juntamos de lunes a viernes a eso de las 3 de la tarde no siempre a la misma hora y siempre con el auspicio de identitaria.cl centro médico centro de salud mental con psicólogas psicólogos y psicólogas y médicos expertos en psiquiatría listos para atenderte además de que te digo afl abogados afl abogados cuando ya nada te solucionó la vida te mandamos al abogado habla con un abogado sabe y también quiero contarles que estamos siendo este mes auspiciados por buen meneo guión bajo neo mario carreño tiene una escuela de danza danza urbana y pueden ingresar a su página web déjame ver si logro hacer lo que yo debo hacer porque no se me hace tan simple como ustedes saben tengo la manza doble de toble acá tengo la doble de toble ingresen de inmediato aquí al instagram de buen meneo guión bajo neo así es el el asunte que buen me guión bajo neo y van a poder ver que se yo todos los cursos que hay desde baile urbano y a lo mejor siempre quisiste bailar sabe yo nunca he podido querer bailar fíjate a veces me dan ganas de sandunguear y después me corto me corto no 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 doy para bailar sabe porque el cuerpo es algo que me complico sabe yo soy de la gente que se complica con el mere que tenga y con el sandungueo pero si tú quieres mover el cuerpo y bailar anda directamente te recomiendo a mario porque mario es simplemente el mejor bailarín de chile o sea eso es todo lo que puedo decir no tengo más que decir no más preguntas su señoría y también quiero decirte que tengo dos shows de stand up comedy gente tengo dos chauzitos y en mis dos chauzitos voy a estar en santiago y en y en valparaíso quiero que sepas y le diga a toda la gente de viña de valpo de de ventana de todas esas partes de la quinta región de de playa ancha a todo el mundo cuéntale que voy a valparaíso a la hermosa sala met que es como un teatrito muy bonito que está ahí en el cerro concepción así que te mira te recomiendo que vayas a sala a sala met valpo y aquí en santiago voy a estar el jueves en el canto bar el canto bar es un bar muy genial porque siempre hay música ahí y aparte de que hay música en el canto bar está en pleno barro italia es de mis amigas son las mismas del sabor a mí sabe las mismas del sabor a mí tienen canto bar así que nos encontramos en ese bar muy bonito muy acogedor son poquitas entradas así es que te recomiendo que compres la entrada ya desde ya porque después te quedas llorando que no habían entradas que la dejaste para último día y se acabaron la entrada ahora mismo tanto y todas las entradas y todas nuestras cosas donde están siempre en subo paso punto cl por supuesto en mi página web subo paso punto cl además quiero recordarte que este programa se financia gracias a el apoyo de nuestros escuchas así que si tú quieres pertenecer a nuestro club de las tres de la tarde quieres apoyarnos puedes hacerlo en subo paso punto cl ingresas y te puedes suscribir con un monto mensual con una donación con lo que tú quieras y con eso ya estás aportando para que nuestro programa siga adelante no sé que usted en qué está en esta semana es una semana corta es una semana corta aquí en este minuto tenemos 26 grados a la sombra hay gente que me pregunta buen medio tendrá clases señor tercera edad macarrito yo creo que no pierdes nada con hablarlo directamente con mario pregúntale a mario si está orientada alguna edad dudo mucho que las clases de baile estén orientadas por edad así es que yo eliminaría ese ese temor de ser no creo que haya una edad para bailar pues para menear el merequetengue si usted quiere menear el merequetengue que nunca es tarde sabe su te enojas y te mando un link de una película no sé si viste días de radio de gude allen sí sí la vi por supuesto que la vi es un clásico claro que la vi y por qué me quieres mandar el link de esa película explícame mejor porque de ahí que yo me meta a verla y otra cosa oye yo le saqué el link de yo antes tenía un yo antes tenía un chat acá un whatsapp les había dado y quiero que sepan que ya no lo tengo si se fijan ya no está el número de teléfono porque me mandaban puras weas entonces yo no estoy para responder weas yo no estoy para responder weas mustafita 1980 entonces yo incluso llegué tanto al nivel de que me mandaban puras weas que yo saqué el número de teléfono porque ese número de teléfono era para que mandaran audios audios de salud o audios de comentarios audios de cosas que conversamos acá durante el programa pero en ningún caso era para que me mandaran textos whatsapp informándome de temas o hablándome de sus teorías conspirativas bonita cicatriz dice cuánto en la charla del libro bonita cicatriz la charla del libro la subimos el domingo pasado ésta es para la gente que está suscrita a nuestra comunidad solamente esas personas pueden ver la charla y hicimos la primera sobre el libro de bill chung han y ya está arriba si la quieres ver tienes que hacerte socia de nuestra comunidad y te van a mandar el link porque esas charlas son contenidos exclusivos para la gente que es parte de nuestra comunidad o sea para la gente que se ha suscrito si tú entras a su paso punto cl te sale una pantalla y que te dice suscríbete aporta dona algo algo si tú haces algo que estás dentro de la gente que puede recibir su link y ver la charla pero el que no se suscribe yo no quería yo nunca he querido esta cosa del contenido exclusivo nunca me gustó ese tipo de cosas es que el que paga el que aporta accede a más cosas no no sabía venir de cicatriz ahora si a ti no te llegó el link si a ti no te enviaron el correo con el link tú puedes pedirnos lo y se te envía ya si es que está primero paulo le va a verificar tu número de miembro tu número de miembro ante notario va a revisar que tú seas efectivamente miembro y vas a tener acceso a esa charla y a muchas otras charlas y temas que voy a ir trabajando pero como contenido exclusivo solamente para quienes son parte de la comunidad así que yo no quería llegar a eso sabe no quería llegar a eso pero ya que sabes que hay gente que también no aporta nada y puro crítica así que yo dije vamos a tener unos contenidos especiales para los miembros del club yo estoy suscrita solo a twitch bueno bonita cicatriz con eso basta con tu suscripción al twitch basta nos conviene mucho más en todo caso de la otra suscripción a porque tú y no te voy a decir nada todo lo que corta pero no podemos hablar mal no podemos pelar al twitch en el twitch pero no te voy a decir nada que twitch olvídate olvídate lo que lo que no si todo está por eso yo no tengo patrón y la suscripción al twitch es una burla pero igual mira no se puede pelar al twitch en el twitch pero por dios por dios una cosa de unas comisiones yo te juro que twitch es la peor si esto fuera una casa de de bataclanas fíjate twitch sería la peor cabrona que me ha tocado la peor cabrona que me ha tocado porque en cobrarme no si me cobran en una comisión es que yo digo doctor y padrino dice llegó al correo a mí me llegó lo tengo para el fin de semana largo usted tiene que elegir este fin de semana largo va a ver jesús de nazaret o va a haber la charla de bill junghan y si quieres ver la charla suscríbete a través de revenue en nuestra paginita bonita cicatriz solo en twitch no llegó el correo a mí me llegó no sé ya sé que le llegó al correo ya sé que le llegó al correo gente suscríbanse de igual de todas formas al twitch si no quieren ver avisos comerciales siempre es bueno eso y no sé mira sabes que ha sido una semana han sido dos semanas demasiado intensas para mí creo que no he tenido tiempo ni siquiera de 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 pensar no he tenido tiempo ni de ni de nada de sentarme a estar en silencio conmigo misma no hay nada que me agote más a mí en la vida que la vida social ya y he tenido tanta pega por dios por dios que me viene con manillo baldeo sabe nunca visto jesús de nazaret dice gabi maya mira a mí para mí una de mis películas favoritas en especial cuando llegan el monte de olivos cuando están en el monte de los olivos para mí pero no es el monte de olivos o sí y empieza jesús va a dar su cháchara o qué manera de divertirme qué manera de divertirme ese jesús antimillonario anticapitalista antitrabajólico a ver me mico dice a mí no me llegó y estoy acá suscrita pero si es mejor por el otro moveré mis fondos me mico claro es que lo que nosotros queremos es que la comunidad se suscriba a través de nuestra página web a nuestra comunidad más que se suscriban al twitch pero toda la suscripción nos aporta en todo caso si usted quiere que le llegue la charla usted me manda un correíto y se le manda y luego que la notaria pauloli revise su número de miembro su inscripción su suscripción y le va a mandar su cosita yo me voy a ir fuera de santiago gente mañana vamos a estar quizás donde haciendo el programa quizá en qué lugar porque estoy a tarea de tanta pega fíjase no sé si vieron el not news he estado con él participando del not news not news y a mí me cuesta la vida social sabe es que o tiritona gente de gente y nacia ultrona 21 los nombres que tienen ultrona 21 carla marambión estamos aquí en el tweet vénganse para el tweet hola su he visto los dos news y quiero felicitarte que cabí gracias por tus felicitaciones hoy que lindo y no es si voy a estar en el news 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 el copano dijo que todo dios le copió el formato a sin filtro que piensan ustedes de eso la gente que ha visto los news puede opinar pues les voy a hacer esa pregunta esa es la pregunta del día ustedes piensan que no news es una copia de sin filtro pero pueden votar solo las personas que han visto el programa porque encuentro que las personas que no han visto el programa es como nada que ver qué opinen porque no saben lo que están diciendo entonces las que lo han visto cuéntenme sus opiniones y vamos a comenzar aquí con el club de las 3 de la tarde el club donde tenemos las noticias tengo dos semanas de noticias la gente pregunta y donde se ven los news ya ya no voy bien más sabe que no me la comunidad conteste también si no puedo estar dándoles todo cada persona si una parte de poner el link poner la foto poner el reel poner el tiktok aparte sabe que más que le conteste la gente la comunidad yo no tengo mente va a estarle contestando a 400 personas la misma pregunta o sea por favor está todo en el youtube gente si usted no tiene ya no sabe buscar sabe que más vaya a mí al link de mi vídeo yo tampoco boza estoy hasta acá pablo ján dice copa no habla huevadas es un formato muy argentino copa no siempre se ha caracterizado toda su vida para hablar huevada me dio risa lo que dijo hoy día porque hoy día peló y dijo que era lo mismo que el sin filtro y ahí uno queda como de qué programa estará hablando este ignorante fascista pero uno dice va a copano culiao que se vaya a la ver que se vaya a lavar la berenjena con sapolio el conche su madres y al final yo estoy en mi programa y le digo la hueá que quiero copano culiao ve la hueá pues copano culiao ve la hueá pues culiao a ver sácame el ril pues culiao sácame el ril copano culiao ve la hueá primero que andáis puro pelando hueón anda a ver la hueá pecano le iba a decir pecano pecano culiao ve la hueá pues conche tu madre sorry la señorita que estoy hoy día es que sabe que estoy cansada también y que cómo se te va a ocurrir decirme que la hueá no pero dime su sabe que no quiero manipular su opinión díganme ustedes ustedes comentenme acá me me chicho están insultando al copano me quedo copano culiao ve la hueá pues culiao copano culiao ve la hueá pues no porque opinen ustedes si el programa no news es igual a sin filtro quiero escuchar sus opiniones quiero escuchar sus opiniones quiero saber pero de la gente que lo ha visto si tampoco me hable hueá tampoco venga aquí como el otro a hablar hueá si aquí yo no estoy pa hueá padrino doctor y padrino puta el hueón 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 una hueá un programa de comedia gente si es un programa de humor que hueá o sea que le pasa porque claro como ustedes consideran que que el programa de humor es del otro copano entonces ahí estamos en problemas nosotros porque ese es un programa de humor gente que tiene que ver sin filtro con un programa de comedia usted puta que hueón el hueón puta el hueón hueón es que se ganó el hueón hueón del día también sabe me levanté escuchando al buen puta el hueón 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 el hueón hueón habla pura hueá el hueón no copano se ganó el premio y día para el hueón hueón de la semana gente o el hueón hueón loco hueón está pasado hueón acá dejó pasado hasta mi twitter hueón 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 cual copano el chistoso o el pseudoperiodista o la gente que es pelado la gente no sé yo mira lo único que digo cómo vaya a pensar que no news es un programa como sin filtro que tenía en tu cabeza gente que tenía en tu cabeza veis dos mesones y juré que la hueá sin filtro basta ya mira la hueá puede hoy buen bueno bueno un hueón hueón o el culiao hueón no dejó pasado hueón acá flora y chicho dice son los dos humoristas vamos a empezar con las noticias del día de hoy porque hace mucho tiempo en magre o dice estadiondo hueón acá oh qué brígido hueón no me levanté con esa cuestión yo dije oh qué fuerte qué fuerte pensar que el programa de comedia es un programa de debate por dios vamos con las noticias del día de hoy y tengo noticias atrasadas de hace dos semanas gente dos semanas atrasadas quiero que me cuenten ayer un barco chocó con un puente y yo pensé será la primera chamba de ese coleado y yo pensé después cuánta cagata y mandado en tu pega tú no sé preguntas porque vi un hueón chocando con un puente hubo víctimas hubo muertos hubo ahogados hubo autos cayendo y yo decía hoy pero habrá sido la primera chamba de ese no sé son noticias que me quedaron en el tintero gente me quedaron ayer porque no tuve el programa solita para estar revisando la de la prensa sabe estuvimos no sé si vieron el programa de ayer estuvimos con la andrea moleto yendo a la feria una cantidad de tragalá así que me quedé pensando cuánta cagada y quiero que me cuentes si te han mandado alguna caga en el trabajo gente quiero saber si tú a lo mejor te manda una caga de esa magnitud en tu pega y mientras noticias del pasado la cuarta tituló el día de ayer informe del móvil ubica sebastián ramírez como una de las personas más homofóbicas del país mira no sabía que había un ranking yo no sabía que había un ranking de homofobia debido a los comentarios del polémico chico reality durante el paso por gran hermano quedó señalado como uno de los rostros más discriminadores de la televisión pero qué impresionante sebastián ramírez ganó el premio al homofóbico de chile sus desafortunados comentarios generaron olas de denuncias al programa recientemente el movimiento de integración de liberación homosexual móvil entregó informe anual de derechos humanos de las diversidades sexual y de género 2023 donde tatán quedó como uno de los rostros más misógenos de la televisión chilena mira en octubre del 2023 sebastián tildó a su compañera de reality como juana tres cocos lo que generó indignación en redes sociales a raíz de esta palabra chile visión terminó sancionando al corcultante cuando lo sancionaron gente nunca lo sancionaron en nada su único castigo fue pedir disculpas mira la weá imagínate ser tan saco weá imagínate tú ser tan 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 mierda que el único premio que te han dado en la vida el premio al más homofóbico no si igual mira está bien eso yo nunca ha ganado nada nunca ha ganado un premio así como un concurso nada de esas cosas pero sabes que para ganar y ganó sebastián ramírez siendo que está mi papá acá o sea ustedes no saben lo a mí me sorprende el homofóbico que debe ser sebastián ramírez de homofóbico siendo que está mi papá en chile mi papá así que homofóbico mi papá homofóbico pero homofóbico homofóbico mi papá es de la mira mi papá es tan homofóbico que no tiene ano ese es su nivel de homofobia mi papá se cosió el ano se surció el ano mi papá es tan homofóbico que piensa que el ano es como la marihuana de la de la homosexualidad la primera entrada para la homosexualidad y aún así existiendo mi padre en chile el premio el más homofóbico del mundo fue para sebastián ramírez con chitumada o sea esa hueá no te la hace cualquiera gente a esa no te la hace cualquiera yo no recibí muchos premios en la vida pero que que fuerte recibir el premio al homofóbico del año no mira la verdad eh preferiría no no ganar preferiría no ganar se escucha viento entonces van a tener que irse al twitch no va a pasar nada no vamos a no vamos a poder continuar porque ya que no se escucha bien van a tener que venirse al twitch me despido gente chao chao nos vemos en el twitch adiós ya si nos vamos estos culiados no aportan en nada estos culiados del instagram no aportan en nada y encima lea si si tenis viento y te molesta vente al twitch saco wea ah si les voy a decir yo sabéis que más si te molesta el viento vente al twitch pues conchetumadre saco wea eh ven eh aportan alguna wea pues conchetumadre o sea se ponen en el instagram sabiendo que estamos en el twitch y se ponen a alegar hay que se escucha bajito hay que hay viento hay que esto hay que el otro vente al twitch y deja de joder conchetumadre agradece que te puse un rato ahí no si yo vengo pero hoy día vengo alzada es que sabéis que necesito descanso gente hoy día a las 10 de la mañana les voy a contar una infidencia hoy día a las 10 de la mañana yo no les voy a decir nada gente pero hoy día a las 10 de la mañana vino un fotógrafo acá a la casa imagínate lo que es pauna camiona esto aprovechando que se fueron los del instagram hablemos entre nosotros se fueron los del instagram vinieron a las a las 10 de la mañana estaban tocándome el timbre era un fotógrafo de un día no puedo contar gente no puedo contar solo les voy a decir que compren los diarios el día sábado tienen que comprar diario ustedes gente van a tener que comprar cualquier diario y tú sabéis lo que lo que tenés que estar a las 10 de la mañana pero pinteadita para la foto de la foto de la primera y última vez que vaya a salir en el diario entonces vos tenés que estar a las 7 de la mañana tratando de desinflamarte las ojeras entonces yo estaba a las 10 de la mañana levantadísima no me maquillé porque no me alcanzó si yo soy señora tú no sabías todo lo que yo mira a las 8 de la mañana yo te figuro sacando el pelayo se enfermó de la guatita ayer se hizo en el patio limpiando el patio yo te figuro sacando a los perros sacando basura lavando losas guardando táper porque los táper si tú no lo no lo ordenáis y lo guardáis y ordenado se te pierden las tapas entonces yo te figuro 8 de la mañana guarda que táper que barrer que servir una tacita café que pongamos la tetera por si estos culiados vienen con ganas de tomar desayuno a lo mejor tienen sed y hay que darles que se yo agua mineral una cantidad de cuestiones y más encima tenía que estar vestida punta en blanco para las fotos y yo que he hecho que quede con cara de sueño cara de todo porque yo mira yo les voy a confesar yo me levanto como doña florinda en la mañana yo no me levanto para la foto yo no me levanto así como tú me ves acá como una estrella no yo me levanto como doña florinda en la mañana y que te barro te trapeo saco basura ordeno los táper la oralosa ver las ollas lavar la cocina puras cuestiones de ese estilo mientras publico y edito videos ¿sabes? entonces hoy día no hoy día yo tenía que merecer pero hoy día tenía que estar de punta en blanco me sacaron fotos acá en el estudio me sacaron fotos allá en el living el pelayo se enojó ¿cómo fue compartir con Ale Matus? Ale Matus una maestra del periodismo yo no me atrevía a mirarla a los ojos no porque tú ves a Ale Matus y tú no te atreves a mirarla a los ojos porque imagínate las chambonas que hacemos nosotros nosotros leemos la cuarta aquí y leemos el puro el puro informe el puro titular y ella una investigadora ha hecho caer cuantas redes de poder y nosotros ahí entonces yo la miraba así como a lo lejos nomás y en un momento me atrevía a decirle Ale Matus Ale Matus y la Ale Matus no me miraba no me pescaba porque estaba en la alta cumbre borrascosa y en un momento yo le digo yo le dije Ale Matus Ale Matus me miró yo le dije te amo te amo siempre te amé te amo Ale Matus tanto te amo que tengo un programa de pseudo periodismo pseudo periodismo de puro amor y no solo yo la audiencia que tenemos en el club también te ama o sea te amamos todos los hueones somos un club de de cuatro mil hueones y todos amándote se reía se reía la Ale Matus se cagaba la risa la tontera que le estaba diciendo pero como el programa es de comedia afortunadamente yo siento que se fue como relajando todo con el paso del rato porque estaba justo ese día Ale Matus muy en la palestra por la cuestión del hermano entonces como el programa es cómico se fue como todo alivianando con el paso del programa menos mal pero igual le pude decir Ale Matus sáquenme el reel sáquenme el shot ahora Ale Matus Ale Matus quiero decir que te amo te amo locamente te amo en secreto siempre estoy detrás de una palmera mirándote Ale Matus mirándote y dejándote ir porque ese es el verdadero amor Ale Matus el verdadero amor es el que ama a distancia sin posesiones ama sin posesiones y deja ir yo siempre detrás de una palmera como Juan Gabriel mirando Ale Matus llegué tarde ¿qué programa su? ¡ah! la gente Julia tengo que decir estaba la wea no ¿saben qué? ¿saben qué? hay preguntas que yo no voy a responder gente vean la wea ustedes estamos en el youtube gente estamos en el youtube pero me dio harta lata lo que dijo el copano porque dijo que era una copia de sin filtro la wea estúpida yo quiero invitar a la gente que me dice que la invite yo la quiero invitar pero vamos a ver si ella puede venir y que quiera venir o si así son los amores no correspondidos una 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 no puede ser como ese chiste de la bello hola 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 alematus hola te amo hola hola alematus quieres venir alematus hola no puedo ser así entonces yo tengo que dejarla hacer además está más requerida doctor 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 no típico atrasado que llega a la reunión y pregunta lo que ya se habló alematus dijo que va donde le inviten obvio que le cubrí la palabra pues si uno es ahí ah pum pam pum pam se le dije te voy a invitar entonces si va donde te inviten te voy a invitar entonces ya pues me dijo ya pues pero otra cosa es que no si a ver una cosa es que uno se achoriza cuando con gente así de la calle unos chora pero otra cosa cuando tú decís eh eh alguien que tú admirás y así como la alematus y tú te te cortás tú te cortás uno se hace la chora con el weón del copano ahí yo me hago la chora pero con la alematu yo me corto y voy a tartamudear y toda la wea no vos sabes y la gente dice ya pero y si dice que sí oh si dice que sí es peor porque ahí hay que atenderla como una reina hay que atenderla como una reina acá en este chucu en esta bodega que tenemos acá no voy a tener que comprarle galletitas no sé peor que diga que sí porque imagínate me dice que sí me vuelvo loco dice la gente me mechicho dice me vuelvo loco si dice que sí oh vamos a tener que prepararle un almuerzo igual como cuando viene la Tamara tenemos que tenerle almuerzo onces comidas onces comidas todo todo porque no gente si ustedes son mis cómplices en esto y ustedes se me van a portar bien ese día si llegan a venir las alematus ustedes se van a portar bien gente ustedes nada que haciéndole preguntas mira si las preguntas las pueden hacer pero nada cuando se ponen pesados se van de bloqueo los conches madre porque yo voy a estar nerviosa oh no yo mira sabes que si lo peor que te puede pasar en la vida que te digan que sí porque cuando uno no pregunta uno vive con la incertidumbre cuando uno ya le dijeron que no fue no nomás punto pero cuando te dicen que sí oh es como cuando tú invitás a salir a alguien y te dice que sí oh concha de tu madre ahora voy a tener que bañarme la media zorra que dice que sí sí pues la manza zorra me tienes que bañar hasta el pelayo el pelayo atendiendo en la puerta con una humita aquí señora Alejandra por favor tenga la onda de pasar no le podemos preguntar por el hermano sí pues ella ha hablado ya del hermano y podemos profundizar más en el tema del hermano pero una cosa es que no le voy a ustedes le pueden preguntar cosas del hermano otra cosa es la ofensa son dos temas yo creo que es diferente preguntar cosas de los temas políticos o que estén en la palestra o que sean atingentes a la profesional que uno tiene enfrente y otra cosa es la ofensa yo ahí pienso que hay una distancia todo con respeto gente todo con respeto la Ale Mato en todo caso habló en Not News de su hermano precisamente me da la impresión de que fue a Not News a hablar de su hermano y de su situación con el hermano para eso fue creo yo y habló de eso y lo ha dicho en su programa lo ha dicho en el Not News lo ha dicho en todos lados lo que pasa cómo no va y yo pensaría si yo tuviera un tete con mis hermanos porque ¿quién no tiene un hermano? ¿quién no tiene un hermano? ¿y quién no tiene un hermano que se manda a cagar? les pregunto yo tengo dos hermanos del matrimonio o sea somos tres somos tres somos tres nosotros o sea olvídate la cantidad de cagas que se han mandado cada uno de mis hermanos y tengo dos hermanas más que no son del matrimonio matrimonio pero son por parte de madre o sea olvídate la catralada estupidez que yo he tenido que sobrellevar por culpa de mi hermano o sea no así vamos con más noticias país inviable copano.news tituló el día de ayer me parece o antes de ayer quién sabe cuándo la CONAF tuvo que hacer un video para que los hippies dejen de acomodar piedras esa noticia fue espantosa gente ustedes vieron esta hueá que hacen los hippies en todo el cajón del maipo en todo el lado o tienen la cagada con el con el ecosistema nosotros nunca hemos sido amantes de los hippies pero esta estupidez de verdad paren de verdad paren de hacer el loco paren con sus estupideces y esta noticia sin duda es un tema país yo se las quise traer porque con el caso Hermosilla estoy un poco no sé qué más podemos decir aparte de todo lo que se ha dicho y de todo lo que falta por saber pero les leo esta noticia de ADN Radio padre e hija de cinco años resultan intoxicadas tras consumir cereales con escarabajos los insectos estaban vivos dentro de la caja de cereales esta noticia sabes que a mí me impactó o sea imagínate tú en la mañana con todo lo que cuesta levantarse te serviste los cereales y te comiste no sé cuánto escarabajo y agradezcan que no eran baratas o a lo mejor eran baratas pero le dijeron escarabajo y yo lo voy a creer la familia compró el producto en un supermercado de Colina lugar en el que pidieron explicaciones respecto a lo ocurrido de Maspo el grave hecho quedó al descubierto luego de la denuncia realizada por esta familia donde el padre y la hija menor de edad resultaron intoxicados por consumir cereales con escarabajos vivos según informó la familia afectada en Chilevisión se trataba de padre e hija comieron pillow de la marca Cola Cao de la marca Cola Cao una marca que no nos auspiciará no te puedo creer luego de tomar el desayuno la menor comenzó a sentirse mal del estómago motivo por el cual la esposa del hombre revisó los cereales y encontró la mala fortuna de que en el interior había insectos insectos el hombre afectado relató al medio mi hija comió los cereales viernes y sábado yo solo el sábado mi mujer no alcanzó a comer la mujer estaba ocupada haciendo las cosas no alcanzó a comer la mujer se salvó de puro esclavizar como vio que ambos nos enfermamos revisó el producto y encontró los bichos luego de fotografiar los insectos pudieron constatar que se trataba de escarabajos de la harina o sea que toda harina puede tener esos escarabajos visitaron a un gastroenterólogo me parece un hecho súper grave y peligroso para la salud sobre todo para los chicos que están comiendo bichos y que además estén vivos los niños y los bichos qué fuerte gente qué fuerte me impacta ¿ustedes han tenido plaga en su casa de bichos? no sé yo solo quiero decirles que aquí hubo plaga de polillas de harina justamente y me dejaron esos son los gorgojos dice la gente me ha costado mucho sacarlos de acá de la casa las plagas de polillas de harina y de se meten en todo eso no sé si ustedes vieron el símbolo del frente amplio ahora que es un solo partido este según la tercera este es el símbolo del FA no había tenido la oportunidad de verlo gente no había tenido la oportunidad de apreciar el hermoso ícono mira podría si alguien me hubiera dicho que era de la UDI me lo creo también muy UDI muy fuerza aérea muy fuerza aérea el logo culiao horrendo dice la vicus si perquil mata todas las plagas sí pues si le puse si perquil a toda la casa cada cierto tiempo le tengo que estar poniendo un antifascista dice es fascistoide está ad hoc ad hoc sí yo igual lo encuentro que es muy frente amplio el logo muy institucional muy chile muy de los verdaderos chilenos pero esa es mi opinión yo no soy tampoco una crítica de arte convergencia social y revolución democrática dieron un paso más para concretar esto es lo que me pasa cuando hablo del frente amplio me da sueño convergencia social y revolución democrática dieron un paso más para concretar su unificación y consolidar el nuevo partido de frente amplio los órganos más importantes de ambas colectividades votaron sus estatutos y la directiva previsional tendrá el logo de la nueva tienda política yo pensé de la nueva tienda y yo me imaginaba Palabella como con una nueva tienda salvo este último hubo consenso en las propuestas la imagen planteada está conformada por dos grandes letras F y A en azul sigue las características de la coalición y va acompañado del nombre frente amplio y una estrella roja roja y roja es lo único rojo que les queda la estrella pequeñita y a un costado la propuesta de logo fue hecha por militares por militantes es tan fea la hueá que yo hubiera pensado fue hecha por militares la propuesta de logo fue hecha por militantes de convergencia social Nicolás Binder quien hoy trabaja en el equipo de presidencia espacio donde se encarga de la asesoría del diseño gráfico y materias de comunicación el frente amplio son en el frente amplio son directos al advertir que su labor fue ad honorem y fuera de horario laboral y que tanto le iban a estar pagando si la hueá la hizo en cambas y que tantos millones ad honorem nomás si esta cuestión la hizo en cambas que cuántos años de diseño tuve que estudiar para diseñar esta hueá hasta yo tengo un logo mira la corrosiva librera tiene un logo mucho más profesional y lo hice durmiendo dicen que fue ad honorem que no le pagaron nada probablemente lo hizo usando alguna aplicación y muchos han comparado ahí ven la del FA y acá está la del C no sé si notan al nivel del estilo de la letra no sé hay algo hay algo que no sé si pueden ver ahí lo están viendo ahí ven la del FA 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 del FA 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 y ahí va ahí ven la del SI ahí está la del FA 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 y ahí está la del SI mira es como el mismo tipo de letra la estrella sigue estando no sé si es muy FA 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 o SI el mismo creativo FA 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 respuesta FA 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 dónde great la estrella a capo no se mira copiaron el logo del SI el NO pero del SI no del NO parece una aerolínea, dice Pauloli pero mira, ahí está la del C ahí está la del FA ahí está la del C, ahí está la del FA note las 7 diferencias el que encuentra las 7 diferencias va a ganar una trapa, mi show ¡ay! ¿sabe que eso puedo hacer, gente? si alguien quiere ir a ver mi show y no tiene plata el del 4 de el del 4 en Santiago, el jueves 4 me habla, va a hacer un concurso el que encuentre las 4 diferencias entre el FA y el C se gana 2 entradas para ir a ver a Subo Paso y sin pagar entradas ¿qué les parece? pero encuentren las diferencias ¡pucha! jueves no puedo, dice Valentina ¡ah! Valentina Valeria, si ya te sabía el show de memoria ha ido como 10 veces al show Valentina Valeria mira un mal gusto ya fascistoide, fascistoide o sea, más fascistoide no podía ser el asunto que me impresiona no me sorprende tampoco y entre las noticias que comentamos la semana pasada fue del fue del saco hueá gigante este otro jipiento el el Pablo Herrera que había pedido que con la embarra que está con la cantidad inmensa de inmigrantes que se les saque hablo de que eran sucios que se les saque que se les devala a todos que se le que se les mate que a lo mejor no hay suficiente aviones para llevárselo así que que se les mate y adivinen quien salió a defenderlo otro noventero por supuesto yo siempre hablo de esto yo siempre hablo de él en mi show de stand up el pollo fuente esa fue su cara como diciendo y cuál es el problema cuál es el problema porque son de los 90 ¿me entiende? entonces entre ellos se entienden la gente de los 90 es muy así muy de a lo diferente al otro al otro me refiero al extranjero al distinto al otro pegarle balazo pegarle balazo ¿y cuál es el problema? ¿cuál es la exageración? le están poniendo mucho color se le está dando más color de la cuenta dijo José Alfredo Fuentes sobre el tema Pablo Herrera tras sus dichos sobre delincuentes extranjeros a lo mejor hay que ser más duros más agresivos con ellos planteó también el cantante Pablo Herrera llevaba varios días ya en ese huracán de medios donde se le pregunta si no se arrepiente acaso de haber dicho que había que pegarle bala a los extranjeros y que matarlo a todo y que piteárselo a todo esas eran como las palabras que todos pudieron ver porque estuvo en toda la prensa los dichos el cantante pidió mano dura correrles balas son patos malos ojalá si los piteen a todos durante las últimas horas José Alfredo Fuentes según la cuarta estamos leyendo la cuarta diario popular yo creo que se le ha dado mucho color pero a ver no dijo así ¿para qué miento? dijo así yo creo que se le ha dado mucho color un poco más de color de la cuenta y quizá Pablo ya tendría que parar ya dijo lo que pensaba y nadie está bien dio su opinión lo que sí es rescatado que en redes sociales la inmensa mayoría está con él planteó en diálogo con todo va a estar bien espacio que conduce también Eduardo de la iglesia en vía X te perdí oh cómo me gustaría perderlo cómo que me gustaría perder al pollo fuente aclaró en parte está de acuerdo con su postura no lo de correr bala a cualquier persona no con los delincuentes a lo mejor hay que ser más duros más agresivos con ellos palo con ellos palo con ellos picotazo con ellos pico picotazo con ellos y cuidar más nuestra frontera para que no entre tan difícil para que no entre tan fácilmente la gente las frases que a mí me llamaron la atención cuando dijo estos amigos venezolanos que están acá prefieren dormir en una carpa en un parque o en la calle que estar en Venezuela en su casa aunque no estén tan bien me parece a mí también extraño además insistió en que estoy de acuerdo con que hay cosas que se han planteado no con tanta no con tanta gente más porque la gente en general no se atreve a decirlo pero a mí me ha habido una invasión demasiado grande de gente que ha venido de otros países puntualmente de Venezuela muchísimos me gusta cuando la subo a hacer su programa sola porque putea a todos y sobre todo los del Instagram gente hueona floja que me empieza a huear porque no escucha vengas al puto Twitch mira la tú sabés cuánto me costó este micrófono este mes no pago arriendo gente miren la calidad de micrófono y no los culiados que no se escucha por el Instagram váyanse a lavar la berenjena también hagan un poco la pena no es que se les pide tan poco paren de deshumanizar a los migrantes hueón me tienen podrida esos culiados sí opino lo mismo a mí no me extraña mucho que el Pollo Fuente haya estado bastante de acuerdo porque son de esa generación nefasta noventera post dictadura fascistoides y mucha gente con lo de Pablo Herrera porque da lo mismo lo de Pablo Herrera lo terrible de todo esto lo terrible de todo esto es que miles de chilenos piensan de la misma forma aquí no estamos mal porque Pablo Herrera piensa tontera es que él representa la mitad de un Chile fascista que piensa igual y eso es lo más doloroso aquí está el Toyotomi el Toyotomi está en venta gente está en venta ¿quieres tener tu propio podcast? mira empieza tu podcast con un Toyotomi no se llama Toyotomi ¿cómo se llama la marca? se llama Alctron pero que qué lindo que sonaba el Alctron qué lindo que sonaba el Alctron no si ahí se queda el Alctron pero está en venta porque tengo que recuperar lo que gasté no si yo soy mira yo soy loca yo soy loca también también comprándome un micrófono pirulo y la gente escuchándome por el Instagram no es un discurso que se normaliza es que la gente realmente cree que a los pobres hay que matarlos y dispararle y piteárselo a todos lamentablemente yo creo que no es solamente palabras vacías son lo que la gente realmente piensa que hay que hacer con los pobres por algo no se inmutan con lo que hacen en Palestina con los palestinos que están exterminándolos a todos y el mundo entero calla no se escandaliza no paran el mundo no paran el mundo porque esa masacre está ocurriendo déjame ver si encuentro un texto este poema sale en una película muy buena que les quiero recomendar es una comedia se llama cuatro bodas y un funeral y les voy a leer este este poema paren todos los relojes dice así paren todos los relojes paren perdón paren todos los relojes paren todos los relojes descuelguen el teléfono eviten que el perro ladre dándole un hueso sabroso silencien los pianos con un sordo timbal saquen el ataúd permitan a los dolientes venir que los aviones con sus gemidos no sobrevuelen carabateando en el cielo el mensaje él se ha muerto pongan un crespón alrededor de los cuellos blancos de las palomas permitan a los policías de tráfico usar guantes negros de algodón él era mi norte mi sur mi este mi oeste mi semana de trabajo y mi descanso dominical mi mediodía mi medianoche mi palabra mi canción creí que el amor sería eterno pero me equivoqué ya no deseo las estrellas apáguenlas todas empaqueten la luna desmantelen el sol vacíen el mar y barran los bosques pues nada ahora podrá ser como antes W.H. Audin yo creo que este poema es bien emocionante porque habla de esa sensación de que alguien que tú quieres ha muerto y cuando alguien que tú quieres ha muerto aparece esta sensación como mira pastipas ¿cómo estás? ¿cómo estás baby? aparece esta sensación de que paren todo paren todo que nos siga el mundo ¿te parece inconcebible que que el mundo siga su curso? por eso el poema dice paren todos los relojes descuelguen los teléfonos eviten que el perro ladre dándole un hueso sabroso silencien los pianos con su sordo timbal saquen el ataúd permitan a los dolientes venir porque tú dices que pare la ciudad ¿cómo puede ser que que esta persona haya muerto que él haya muerto él dice porque él ha muerto y nada va a poder ser como antes quizás quizás si han perdido a alguien alguna vez puedan entender esa sensación de que parece increíble que el mundo siga como si nada pasara cuando ha muerto alguien que a ti te da la impresión de que el mundo debería detenerse ahora ya yo no entiendo muy bien por qué o sea si entiendo por qué pero me parece monstruoso pero no monstruoso de monstruo sino que humanamente monstruoso me parece humano que estén matando a las personas en palestina y que el mundo siga el mundo sigue el mundo sigue ¿cachai? eso me parece no puedo entender cómo o sea eso no puedo entender es solo un decir es como una costumbre del habla puedo entender por qué pasa esto pero me parece una cosa asquerosa que sigue todo andando mientras está ocurriendo otro genocidio otro genocidio nosotros habíamos incluso inventado una palabra para el holocausto porque era algo tan horrible que habían incluso inventado términos para poder entender el holocausto y el holocausto da fin a la modernidad al plan de la modernidad a esa idea de que la modernidad íbamos avanzando a través de la razón todo se detiene cuando ocurre el exterminio que ejercen los nazis contra los judíos principalmente y ahora no está pasando eso es lo mismo es lo mismo que pasa con este hueón del Pablo Herrera o sea ellos piensan que los pobres no son humanos entonces como no son humanos no merecen ninguna de estas no les no les provoca ninguna de estas emociones ninguna de estas emociones que maten a los migrantes por eso él puede decir matenlo a todos pitéanselo a todos que los maten no hay tantos aviones para poder llevárselos así que que los maten a todos porque cada uno de estos seres humanos que viven en esas condiciones que vienen aquí a buscar suerte para ellos como no son de la misma categoría hay distintos niveles de personas hay personas que valen más y personas que valen menos y entonces estas personas fascistas las llamamos fascistas por eso porque tienen estas ideas de que hay seres humanos superiores a otros entonces los superiores pueden gozar de su ciudad limpia y seguir funcionando y a los otros los que no son tan personas entre los no personas están los migrantes pobres los negros los palestinos las mujeres los maricones muchos vamos a caber dentro de esas categorías de no tan personas o sea a veces hay mucha gente capa media que adopta estos discursos como el de Pablo Herrera porque creen que ellos son ciudadanos blancos hombres heterosexuales y capa media familias bien de buena familia hasta que un día se dan cuenta de que ellos en realidad también van a ser discriminados por otros que si se consideran verdaderamente personas porque esa lógica de despreciar a otros nunca para entonces siempre va a poder como los nazis que fueron a a Alemania a algún concierto y los nazis verdaderos de allá le sacaron la mierda a los nazis de acá ¿cachai? porque para los nazis de allá los de acá eran no humanos no personas y por eso decía Audrey Lord que el Audrey Lord me parece que era o Angela Davis decía que el feminismo la idea radical de creer que las mujeres son personas y eso le parece muy radical a los hombres porque como las mujeres van a ser lo mismo que los hombres y ellos son otra cosa muy superior la idea de superioridad entonces aquí en este poema donde dice paren todo paren todo es una sensación que uno tiene cuando ve un genocidio como este pero es lógico que el mundo no pare porque estas personas que mueren en el mar buscando migrar a otros países escapando de la guerra y de la pobreza o los muertos de Palestina o los migrantes que mueren aquí que viven en condiciones horribles ya vimos que había incluso un cementerio en una toma un cementerio trucho no son tan personas por eso no conmueven a la sociedad no merecen que pare ningún reloj ni que se descuelgue ningún teléfono ni que ningún perro deje de ladrar porque los que están muriendo ahí merecían esa muerte o nos espera otra cosa de ellos puesto que no son tan personas como nosotros eso es como lo que subyace a todo pensamiento cuando una persona te dice tú ya no vales lo mismo por la razón que sea tú ya no vales lo mismo porque piensas así tú no vales lo mismo porque usas acá tú no vales lo mismo porque te gusta esto o lo otro ese es el germen del fascismo tienen que tener la antena bien sensible porque pudiéramos haber creído que para el holocausto se terminaron terminaron los fascismos pero lo único que hemos visto es que no ha cambiado nada gente en todo caso que me extraña que el pollo fuentes tenga le encuentre razón a Pablo Herrera mira hombres de su generación de los oscuros años 90 ¿qué dice la gente? Teredonov a Pablo Herrera está muy trastocado hace muchos años yo lo atendí en la clínica Reñaca una de las tantas veces que estuvo a Chucha vaya a contar una infidencia vaya a contar que hago incito ¿dónde está el mensaje? se me fue donde me quedó muy incómodo se me quedó muy incómodo no sé dónde está el cagüín ahí está una de las tantas veces que estuvo desintoxicándose desde muy joven que está pegado imposible discernir con tanto tóxico gracias Teredonov mira entiendo que él puede ser un alcohólico a lo mejor o un adicto sin embargo yo no como como que no no sé si Pablo Herrera es fascista debido a que está drogado o alcoholizado no sabría no creo que cuando él se desintoxique si es que se desintoxica él deje de ser tan facho y deje de pensar que a los pobres hay que matarlo a balazos qué más dice la gente el mago Valdivia detenido en Bitacura claro es el típico caso del 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 mago Valdivia fascista que luego lo detienen en Bitacura porque el fascismo él piensa que le va a pegar a otra gente no sabe que lo van a ver a él como un posible enemigo chuta trato de leer un mensaje se me va cinco segundos en la hueá incómoda a ver el domingo fue el festival WOMAD en Recoleta y salí medio reconciliado con la humanidad la música es una catarsis sobre todo el show del brasileño Hamilton de Holanda excelente sí es que hay momentos de festejo como de música donde volvemos a sentirnos parte de un todo pero nunca tienes que olvidar que son los mismos hippies músicos hippies son los más fachos de todos los fachos entonces que hayan momentos de esparcimiento y catarsis o de unión en que te sientes en grupo y da la impresión en esas fiestas da la impresión de eso hablamos mucho en el análisis de Bill Junghan del papel de la fiesta que nos hace sentir que estamos vivos y que somos parte de algo y esa sensación es lo que realmente significa vivir más que solo el resto del tiempo cuando estamos sobreviviendo pero cuando estamos en una fiesta a veces sentimos esa cosa esa conexión profunda con el estar vivo y no solo con el estar sobreviviendo pero de todas maneras que bueno que viviste eso aunque nunca está de más recordarte que son esos hippies culiados los que los que andan poniendo piedritas y los que se quedan haciendo amor y paz mientras otros nos matan y que piensan que a los pobres efectivamente matarlos sería una buena solución entonces ahí uno se pero busca fiesta mira busca la fiesta busca esa unión busca encontrarte haciendo nada y por nada busca la música eso está bien yo encuentro que que bueno que sentiste eso hasta ahí llegó la reconciliación no flop si yo encuentro yo lo que te digo es que la fiesta es buena pero yo no confío en todos esos jipientos comunistas no conozco gente más clasista que esa pero por un momento mira si todos nos podemos auto engañar un rato yo quería puro contarle al cagüín ¿a quién? ¿qué pasó? ni mi mamá se acordaba de él tiene 73 ¿qué pasó? ¿están hablando del Hamilton? no conozco a esa gente no conozco a esa gente ya me perdí el cagüincito polémica por cinta adhesiva que cuesta más de 3 millones de pesos en una marca de lujo se las voy a mostrar porque es una noticia que a ustedes les puede parecer absurda pero si se fijan lo que la mujer lleva en su muñeca en su antebrazo es algo muy parecido a una cinta adhesiva al scotch al scotch voy a tratar de leerles la noticia que la configuración de esto está como el OJT también ¿sabes? como el OJT la reconocida firma de alta costura Valenciaga esta es una noticia de ADN la reconocida firma de la alta costura Valenciaga nuevamente es el centro de atención en el mundo de la moda con el lanzamiento de una pulsera que desató la polémica durante la recién pasada semana de la moda de París la firma presentó una peculiar creación una pulsera con forma de cinta adhesiva que ha generado un intenso debate en redes sociales hace más de una semana que estoy viendo esta noticia gente les voy a mostrar algunas de las aplicaciones de la cinta adhesiva ahí tienen vestidos no sé si pueden verlos se los voy a mostrar en grande mejor ahí pueden ver los trajes con cinta adhesiva en la ropa no sé si ven el scotch por todo el lado esta controvertida pulsera bautizada como Valenciaga ADN adhesiva imita a la perfección un rollo de cinta adhesiva mira que lo imita bien transparente pero con el distintivo nombre de la marca impresa en ella Valenciaga aunque su apariencia se asemeja a un objeto común no 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 el precio de esta pieza de moda es todo menos ordinario se vende por la impresionante cifra de 3.000 euros unos 3.180.000 pesos chilenos aproximadamente lo que ha generado indignación y críticas por parte de numerosos usuarios de redes sociales es 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 la muestra más cruda de lo que Marx llamaría la fetichización de la mercancía ¿no? la fetichización de las no es fácil decir la fetichización de la mercancía ¿qué es? a ver qué dice Wikipedia de qué es a ver si se los puedo explicar en muy poco rato la fetichización de la mercancía el fetichismo de la mercancía es un concepto creado por Marx en su obra El Capital que describe la percepción de ciertas relaciones especialmente la producción y el intercambio no como relaciones entre personas sino como relaciones sociales entre cosas el dinero y las mercancías intercambiadas en el mercado en la época de Marx el término fetiche se usaba principalmente en relación con las religiones animalistas Marx traslada el concepto de fetiche a los fenómenos de la economía política es una sociedad productora de mercancías estas aparentan tener una voluntad independiente de quienes la producen es decir fantasmagórica es la ocultación de la explotación que es sujeto el propietario de la expropiación que es sujeto el propietario al presentarse la mercancía ante los consumidores sin que ellos observen la explotación lo que se va a traducir en una pluralidad bueno está explicado bastante así como para ver si se los puedo explicar más el carácter misterioso de la forma mercancía escriba por tanto pura y simplemente en que proyecta ante los hombres proyecta el carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter material de los propios productos en su trabajo un don natural social de estos objetos como si por tanto la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos al margen de sus productores ya a ver yo voy a decir lo que yo entiendo de la fetichización de la mercancía en este fetichismo se percibe el valor económico como algo que surge y reside dentro de la mercancía misma y no de la serie de relaciones interpersonales que producen la mercancía y ahí va empezando a explicar más yo creo un poco más claro en este fetichismo de la mercancía o sea esta pulsera con forma de cinta adhesiva el valor económico los 3.000 dólares que vale es algo que surge y reside dentro de la mercancía misma eso es lo que la gente piensa el fetichismo ocurre cuando el comprador mira esta cinta adhesiva que es de marca ¿cómo dijimos que se llamaba la marca? no me sé las marcas de ropa valenciaga entonces dicen es un valenciaga entonces el valor económico surge como algo que reside dentro de la mercancía misma y no de las relaciones de poder interpersonales que producen la mercancía que valorizará como el valor de intercambio o sea la persona que compra una cosa valenciaga por ejemplo esta cinta adhesiva o un sombrero o una prenda cualquiera y paga 3.000 dólares por un adorno esa persona no piensa esa persona piensa que por ser valenciaga tiene un valor pero que ese valor es un valor que está puesto en la mercancía esa persona ya está presa del fetichismo de la mercancía entonces dice es que la ropa valenciaga es muy buena es que esta ropa es muy no sé es un diseño maravilloso esta ropa es un arte es un objeto de arte esta ropa está hecha con unas características y unos hilos de alta calidad entonces esa persona se convence a sí misma bueno no no se convence a sí misma sino que las relaciones de producción han convencido a esta persona de que esta ropa lo vale cuando la gente dice sí me compré esta ropa de esta marca pero lo vale ¿y por qué lo vale? porque esa gente está convencida de que esa marca lo vale pero no esta gente de alguna manera piensa que el valor de esa prenda reside en las cosas no en las relaciones de intercambio que están o sea no en que la gente va a leer que dice valenciaga y va a encontrar que eres muy cool por andar con una hueá valenciaga aunque sea absurda y ridícula entonces valenciaga lo que está haciendo ahí es ser el ejemplo más perfecto de cómo las personas le atribuyen un valor a la mercancía como si el hecho de que sea valenciaga tuviera un valor en la cosa misma está depositado el valor y las personas dejan de entender que el valor de lo valenciaga se lo asignan las relaciones de producción en el capital o sea el valor de lo valenciaga no está en ningún caso ni en la cinta ni en la polera ni en el pantalón ni en el vestido sino que está en las relaciones de intercambio que hacen que nosotros notemos que usar una prenda de esa marca es muy elegante o muy alternativo o muy rebelde o muy contestatario o muy sofisticado y esa sofisticación que no está en ningún caso en la prenda la prenda no vale nada la prenda es una mierda igual que todas las otras prendas de mierda ¿entiendes? la prenda es una pura mierda es una puta mierda la mierda más mierda que te podrías haber puesto ¿por qué no te sacas esa mierda? y sácate partido por favor y no te afees mi niña no te afees y ponte ropa que no esté rota no la persona que compra la hueá valenciaga cree que lo valenciaga lo vale porque es una ropa buena te dice la gente cuica siempre se compra ropa muy cara y te dice pero lo vale porque es muy buena y a veces tienen razón en algunos aspectos en algunas marcas pueden tener razón te voy a dar un ejemplo las por ejemplo las chaquetas esas que son como de cuicos que son como las que usa hardware que yo siempre les digo que los cuicos que no quieren verse como Udi se ponen como que van a subir una montaña siempre se visten como que van a subir una montaña cuando tú eres cuico y no quieres parecer Udi tú te vistes como si fueras a subir una montaña con zapatos de montaña y con esas parcas como de globo entre más globo más cuica la persona pero es verdad y eso los pobres lo sabemos es verdad que la parca que es cara North Face todas esas marcas caras no me acuerdo todas las marcas que hay pero hay unas que valen 500 lucas una parca ¿cachai? un millón una parca y uno dice ¿cómo va a costar un millón? pero efectivamente algunas de esas parcas están hechas con una tecnología muy bacán que tal vez ni cagando en todo caso ni cagando vale las 500 lucas ni el millón no lo vale tampoco lo vale pero si es verdad que algunas son mejores las costuras son mejores pero sobre todo por ejemplo son como más impermeables son más livianas y abrigan mucho más o abrigan mucho más son más livianas y más te hacen sentir cómodo para subir una montaña ¿cierto? pero por ejemplo tú sudás y no te sentís todo transpirado por dentro porque no es tan plástico imaginemos y las que son réplicas las que compramos nosotros en Estación Central que son como la copia valen 20 lucas pero son con una tela súper mala te cagáis de frío pesa pesa mucho más no es tan hecha como para subir una montaña igual es mucho mejor que no tener nada pero allí sí podríamos ver en algunos casos pocos casos pero en algunos casos que pagar más los cuicos dicen es que lo vale sí a veces lo vale en el sentido de que hay cosas que efectivamente tienen mayor calidad porque tienen mayor tecnología por ejemplo esas chaquetas caras que usa el hardware el comunista hardware el compañero hardware al que estamos tan unidos por la música claro cada una de esas chaquetas vale 500 lucas y efectivamente es una muy buena chaqueta que no tiene nada que ver con la calidad de la chaqueta que está hecha como una réplica y que la compramos en Maze aunque se vean parecidas no son parecidas cuando te la pones te das cuenta cuando hace frío cuando hace cero grado te va a dar cuenta que no son parecidas el punto acá es que las fetichas la fetichización va más allá entonces igual de todas maneras aunque esa marca sea buena realmente no se te va a descocer realmente si llueve no se te va a pasar el agua realmente es liviana realmente no vas a sentir que estás como englobado en una cuestión sino que va a ser cómodo para subir una montaña o para vestirte de cuico bajista lo más probable es que igual hay un plus valor o sea igual le están cobrando mucho más de lo que realmente valía o sea mucho más muchísimo más o sea es buena y toda la hueá pero no vale 800 lucas a hueá o sea no estáis pagando la fetichización de esa marca de los cuicos que no se quieren ver tan formales eso por un lado pero acá lo que te dice es que en el fetichismo parte de este concepto que crea Marx para decir que en las mercancías reciben dice que el fetiche se usaba principalmente en las relaciones en las relaciones con las religiones con los animistas entonces el fetiche es asignarle un valor a una cosa que no tiene imaginemos que yo soy creyente por ejemplo hablamos el otro día del domingo de ramos el ramo simboliza que la presencia de Dios está aquí y llegó hasta casa el domingo de ramos uno compra un ramo el cura lo bendice en la misa y tú ya piensas que este ramo está bendito ya entonces le atribuiste un valor a ese ramo que el ramo no tiene el ramo es un ramo un ramo de ramas bonito o no bonito pero no es un ramo mágico pero cuando tú lo bendices cuando tú lo llevas a la iglesia y tú eres católico ese ramo se transforma en un ramo que está bendito en un ramo que simboliza Dios en un ramo que simboliza que toda esta casa está bendita porque trajiste el ramo o sea le atribuiste un valor que no tiene que no estaba en la cosa la cosa no tenía el valor que no está Dios ahí no habita Dios en el crucifijo es un crucifijo es un pedazo de tabla con forma de cruz pero tú vas a decir que esa cruz está bendita y entonces ahí está Dios puesto aquí entonces tiene un valor mucho más mucho más que trasciende la cosa material entonces la fetichización de la mercancía hace que tener una cinta adhesiva que yo digo que es una pulsera valenciaga no vale ni siquiera porque la sea valenciaga o sea porque la cosa está muy bien hecha y es perfecta es una réplica perfecta de una cinta adhesiva sino que va a valer porque es valenciaga es como si dijéramos está santificada tiene de alguna manera el está bendita y cuando tú la pagas tú no estás pagando la calidad la perfección la confección la durabilidad y sobre todo lo útil de esa prenda sino que estás pagando lo que simboliza en este mundo de intercambios y una prenda valenciaga aunque sea ridícula vale esa pulsera que les acabo de mostrar tres millones de pesos tres millones de pesos es capaz de pagar la gente por tener una prenda valenciaga aunque sea una pulsera que es igual a una cinta adhesiva veamos que dice la gente perdón es que yo me vaya en esta bola pero es que a ver si logro está tan incomodó la lectura de los mensajes me quedó de una forma tan rara cuando joven andaba con los jeans rotos y la gente me miraba con desprecio luego empecé a ver que el barrio alto a las cuicas igual como que andaban como que andaba y la rompían que andaban con la ropa rota y la rompían Columbia dice la gente la marca se llama Columbia esa esas chaquetas igual se pasan con la lluvia claro hay algunas que son impermeables y otras que no a menudo cuando veo a una persona con una polera con la marca escrita en el pecho o la espalda me imagino que es un cartel ambulante como un corpóreo publicitario de hecho lo es Paco Macho dice pero las cuicas usan el pantalón roto Levi's y alguien que conoce las características técnicas cachai que es un pantalón barato cachai que no es un pantalón barato yo una vez me compré unas en el outlet de Buenaventura aún me sirven nunca me ha pasado el agua hay un sector de la sociedad que le da mucho valor a lo estético el niñoísmo el aninismo yo mi ropa a ver ropa cuicos de lluvia y dejé de enfermarme solo necesitaba plata y llegar sin los zapatos mojados a la casa pero claro hay ropa que también es buena pero el fetichismo no se refiere a la calidad de la ropa sino que el valor de esa ropa puede ser que sea de buena calidad o no que por ejemplo que el zapato no te abrigue realmente y no se te moje o que la chaqueta realmente te sirva y no te enfermes eso sí está eso también pero el valor de la marca de esa ropa y de la estética de esa chaqueta como es esa chaqueta y quienes ocupan esas chaquetas nos habla de algo que simboliza mucho más ser el cuico dejado no es lo mismo que usar otra chaqueta podría usar otra chaqueta que no se vea de esa forma pero no significaría en la sociedad lo que significa esa chaqueta y por eso la gente usa esa y cuando compran una que es falsa esa falsa imita a esa chaqueta porque nos habla tiene un significado más allá de la cosa ese significado se lo atribuimos así como el crucifijo que está con agua bendita le atribuimos que es como Jesús en nuestra casa asimismo a una chaqueta de esa marca valenciaga o cualquier marca que esté de moda para cierto sector de la sociedad ese significado ese valor de la cosa trasciende la cosa eso es lo que quiero que entiendan es lo que simboliza lo que estás pagando lo que significa para los demás y lo que significa para ti trabajé harto rato en una tienda de ropa cuica clásica y los clientes reconocían la marca por la forma de las solapas y los pliegues de las camisas que eran súper específicas y entre la gente que consume la marca saben reconocer la marca por detalles súper finos alguien por aquí dice hoy en día veo muchas personas con unos bolsos que dicen bimbo y lola o algo así de un día para otro mucha gente con lo mismo no la cacho es que yo no cacho esa marca yo me compro la ropa que me entra y que puedo pagar sobre todo la ropa que puedo pagar un traje en la marca donde trabajaba costaba un millón y medio ni cagando lo compraría que brilli le compré un pantalón a mi macho mi suegro dijo lindo pero por las arrugas se ve lo barato oh no pueden ni encontrar esas telas en el mercado se encargan de ser exclusivos claro y solo hacen esa ropa útil en versión cara siento que igual desplazan cosas de mala calidad para los pobres y la buena calidad solo de esas marcas y los otros no las fabrican pero claro anda a encontrar una hueá buena en no sé en tricot puedes encontrar cosas bonitas pero tú sientes la tela y tú te das cuenta que es una cuestión que se te onda tú prendes un cigarro y explota todo o sea es altamente inflamable un pantalón de tela bueno en la polage es difícil gente yo te lo digo porque yo me tengo que comprar ropa así porque yo soy pobre a nosotros de chica nos enseñaron que andar comido y distinto que andar comido y distintos a los demás era identidad comido y distinto a los demás era identidad no sé gente cada uno representa el punto que cada uno representa algo con la ropa que usa y eso que representa el que se cree distinto a los demás porque usa ropa americana y se cree distinto a los demás igual cuando va a un concierto de la música que más le gusta se encuentra con otras 20.000 personas que se visten con la misma ropa distinta a los demás que vacilan con la misma música distinta a los demás y son 20.000 hueones distintos a los demás entonces ahí uno se da cuenta que en realidad no sé si existe algo que sea efectivamente distinto alternativo sino que eso alternativo también está pauteado y hay más noticias gente hay muchas noticias fuertes a ver Héctor Jaitul voy a comentar esta noticia porque porque puedo Héctor Jaitul este juicio en mi contra fue orquestado por Luis Hermosilla por El Ciudadano el vocero histórico de CAM habría señalado que Luis Hermosilla habría participado de la redacción de la querella presentada durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera orquestando este juicio o sea sería Hermosilla el que orquestó este juicio la querella nace viciada debido a que Luis Hermosilla y otros funcionarios hoy son sujetos de investigación y procesados por el propio Estado de Derecho chileno en una entrevista publicada en Diagonal Bio Bio el periodista Maximiliano Alarcón el vocero histórico de la coordinadora Arauco Mayeco se refirió al proceso judicial que se lleva en su contra explica entre otros aspectos comentados que la orquestación de la criminalización en su contra tiene en su origen al abogado Luis Hermosilla quien habría participado de la redacción de la querella presentada durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera involucrado también involucrando también al exdirector de investigación Héctor Espinosa hoy en prisión preventiva puede leer toda esta noticia y todo el reportaje completo vaya a verlo a El Ciudadano gente salió publicado el día 27 de de marzo hoy día hoy día y vayan a investigar qué tiene que ver este caballero Hermosilla con las querellas que se le presentaron a Jaitul este juicio en mi contra fue orquestado la fiscalía lo acusa por sus dichos y los ataques que serían consecuencias de estos como argumenta su inocencia Jaitul señala lo primero es aclarar que la fiscalía hace una persecución penal respecto de mis dichos en base a entrevistas concedidas a medios de comunicación y así está identificado en la causa la que es por ley de seguridad del estado insólitamente con esa ley se persigue lo expresado en entrevistas así como proclamas e ideas que serían según afirman apología o incitación a la violencia y que como consecuencia de ello se habrían originado una serie de hechos que la fiscalía denomina atentados contra la propiedad privada o sea que esos atentados se hubieran originado producto de afirmaciones que aparecían en la prensa que en el fondo son acciones de resistencia y autodefensa contra la industria forestal en Huelmapu país mapuche entonces esta precisión se vuelve necesaria porque hoy estoy acusado y he enjuiciado dice Yaitul por mis dichos y por hechos no existen pruebas que me vinculen a ninguno de los hechos o sea está diciendo que él está preso porque ha incitado a actos de violencia a través de sus discursos en entrevistas que ha entregado por la prensa pero no hay prueba de que estos hechos hayan no hay una prueba de que en los actos cometidos en los delitos cometidos efectivos él estaba involucrado sino que él al hablar por la prensa con entrevistas estaría incitando a estas cosas eso es lo que dice Yaitul Ahora también es necesario aclarar que la querella que se presentó inicialmente por el gobierno de Sebastián Piñera se amplió en el actual mandato y hacia otros y actualmente se me acusa también por usurpación violenta y atentado contra la autoridad lesiones a carabineros hurtos simples de madera hechos tipificados como delitos que se supone habrían sido cometidos en mi condición de militante o dirigente mapuche pero vuelvo a indicar que el grueso de la acusación dice relación con la expresión de la propuesta política de mi organización la expresión de la propuesta política en este sentido si argumento o no mi inocencia es algo que finalmente queda en la interpretación de un tribunal no mapuche y de clase política dirigente de este país y por ¿qué sostengo esto? porque es mi declaración en el tribunal al comienzo del juicio expresé claramente que yo soy perseguido político mapuche y en un contexto donde estamos frente a un choque de culturas cosmovisión por lo cual no existe competencia de parte de los tribunales chilenos para juzgarme para juzgar a miembros de un pueblo originario toda vez que estos reclaman derechos fundamentales asociados a su condición y vinculados de manera demandas de espacio de territorio de autodeterminación y de autonomía la guerra cultural ni es chica pero y en este caso ¿en qué garlao de la guerra cultural está Vinter? yo me pregunto un choque de culturas en el sentido de que no se reconoce la pertenencia cultural y se nos somete a un ordenamiento jurídico por parte de los tribunales que operan consejo racista y discriminatorio y que a la hora de los procesamientos nos involucren igual que a cualquier otro ciudadano o miembro de la sociedad chilena en el fondo no se reconoce nuestra diferencia cultural o de pertenencia a un pueblo originario bueno ustedes podrán seguir leyendo y cuestionándose que en esta guerra cultural ¿qué pasaría? ¿qué opinará Vinter? háganse sus propias ideas vayan a leer el ciudadano y cuéntenme y opínenme y díganme lo que opina usted no me saque mentiras verdades y estoy pensando ¿qué le puedo regalar a la Pauloli? he pensado en una cinta adhesiva pero no se va a llamar Valenciaga y el peor caso la peor noticia que tuvimos que conocer ayer el caso de las acusaciones sobre abuso sexual contra Cristian Campos mucha gente joven probablemente no sabe quién es Cristian Campos de hecho Pauloli me contó de la noticia y me dijo me dijo como Esteban Campos fue acusado de acoso sexual y yo ¿qué? Esteban Campos no existe Pauloli pero no sabe porque es muy joven entonces no se sabía el nombre de Cristian bueno es una acusación horrible del intérprete del padre Hurtado y y es la hija de Claudia de Yerolamo justamente la que lo está acusando de abuso sexual después de muchos años al parecer por la cantidad de años pudiera incluso estar prescrita este delito por los años que han pasado puesto que la ley ahora la ley en ese momento no existía la ley actual donde en la ley actual estos delitos no prescriben pero ese delito se cometió muchos años antes y apareció reflotó una acusación que ya existía sobre Cristian Campos la cuarta lo titula de esta manera ¿cómo va a ser la única que diga que soy un monstruo? refló tan grave acusación que había hecho la actriz Soledad Pérez contra Cristian Campos Soledad Pérez para que ustedes sepan en los años 80 y 90 también era una mina como súper de teleserie protagonista y como una actriz súper conocida de las teleseries del 13 donde actuaba Cristian Campos en su momento el actor se defendió en televisión y la denuncia pasó piola en esos años nadie le creyó afirmaron en redes sociales claro porque en esos años estábamos a años luz del Me Too de tener una cierta conciencia feminista y todas esas cosas entonces nadie pescó a la actriz Soledad Pérez que además siendo una actriz ya madura igual que Cristian pero como era una mujer ya no tiene la fama no es famosa no actúa no está con el trabajo como Cristian Campos que siempre los hombres pueden ser viejos y seguir siendo como minos ganan el protagonista de teleserie fue a mediados del 2016 cuando la actriz Soledad Pérez cuestionó el comportamiento de Cristian Campos hoy denunciado por abusos sexuales en el programa El Interruptor de Vía X mira no si todo sale en el Vía X pon la mierda chica la intérprete mira Vía X haciendo la pega la intérprete recordó la época en que ella y su colega trabajaron juntos en Canal 3 específicamente la teleserie La Trampa según Pérez Campos tuvo un trato muy descalificador ella dice comillas muy descalificador muy pelador fue una situación no lo pasé tan bien y fue una situación desagradable me dolió mucho que un colega te descalifique te pele y que de alguna manera busque tu cabeza dentro del trabajo bueno hasta este punto del texto de Soledad Pérez yo diría que la mitad de Chile se comporta de esta forma y nos han pelado a todos y nos han descuerado a medio mundo vamos a ver si aparece algo más grave que pelar porque pelar y descalificar me parece que es una cosa de cuicos muy frecuentes como que la gente pela y espantoso yo insiste la actriz declara yo curiosamente cuando trabajé con él en la trampa que hacíamos pareja y teníamos una hija fui muy respetuosa yo estaba incluso con pareja en ese momento pero él era terriblemente desagradable conmigo no era un buen compañero ya en medio de la entrevista televisiva dio a entender que Cristiana habría buscado tener algo más que una amistad con ella ella declaró comillas él tenía una característica constante de ser el galán en la vida privada y cuando tú no juegas ese juego se pone peligroso ya por su parte el acusado se defendió en ese momento en ese cupé cuando se defiende uno de que te digan algo así ¿cómo se defiende uno de que te digan algo así? no es efectivo por supuesto nunca hubo nada que tuviera que ver con eso me descoloca no sé cómo defenderme no es consistente con lo que ha sido mi carrera en televisión y en teatro siempre he considerado de suma importancia las relaciones de nuestra pega trabajamos muchos meses juntos todo de modo no me importa la opinión de él no sé cómo agarrar esas declaraciones no sé a qué se refiere no sé por qué lo hace ya pero eso de que era galanazo dentro y fuera de cámara es muy ambigua la acusación me parece muy ambigua la acusación de que era como galán dentro y fuera de cámara como a los 40 va a ser la única como a los 40 años va a ser la única persona que diga que yo soy un monstruo es raro ¿no? ahí está diciendo como solo ella está acusándome debe ser una mentira en esos años nadie le creyó porque Soledad Pérez tenía una persona muy sexy claro ella es como exuberante y usaba escote aquí pueden ver una foto por ejemplo con escote razón suficiente para considerarla una mentirosa seguro le echaron la culpa a ella cuando una mujer denuncia sin importar si es fea linda gorda flaca crean crean pero crean de verdad no se burlen no saben el daño que esto les ocasiona se podrá pensar que fue un perfecto manipulador este hombre unos en el teatro otros en política otros en la vida común y no no recordaba esto heavy los antecedentes fueron algunos de los comentarios sobre la acusación de la actriz Soledad Pérez oye igual la acusación en sí de Soledad Pérez esto que diga que era como desagradable o un galán dentro y fuera de él como de cámara me parece una acusación súper ambigua igual él tenía características de ser galán en la vida privada ah coqueto como cuando los hombres andan como tratando de coquetearte una hueá así y tú no juegas ese juego se pone peligroso que lata que lo diga de esa forma claro estaba en un programa de televisión y además un tipo tan poderoso como Cristian Campos me imagino que no es fácil decir cosas así así era coqueto dice la gente decirlo como con sus palabras acoso porque a lo yo ni bravo claro lo dice así como un poco como que se entrevé pero no lo dice de una forma tan concreta acoso sexual creo que es un buen momento para hablar del derecho al tiempo las personas abusadas en su infancia y adolescencia demoran mucho en poder hablar de lo que vivieron dice titi sonidos de lo que vivieron a veces nunca lo hacen claro si no le darían la pasada se pone complicada la pega me imagino y como es coqueta tiene que aguantar que el hueón se le tire no pues como va a tener que andar aguantando nadie tiene que aguantar nada gente nadie tiene que aguantar nada y yo soy tan coquete mentira mentira yo no sé coquetear gente pero igual pienso que esos viejos cochinos está para ellos eso era como la seducción yo creo en su en su época y ahora entendemos todos como sociedad que eso se llama acoso entonces igual me pregunto a veces si a mí me gusta una persona como yo tengo que decirle que me gusta para que eso no sea como un acoso entonces yo he optado por decir nomás decir así una podría ser un mail porque le doy espacio a la otra persona para que diga no me interesáis porque imagínate que tú haces esto así como los viejos cochinos que se ponían así en una pared y te arrinconaban así no sé hasta qué punto perrear ponte tú debe ser heavy para su actual pareja la María José Prieto que también fue víctima de abuso sexual junto a su hermana que triste lo que le pasó a la Rafa lo bueno que pudo hablar porque otros se guardan ese silencio siempre por supuesto dicen los expertos que ese patrón es muy inconsciente en algunas personas a traer síndrome me quedó medio raro tu comentario de Derog en el sentido de que lo que querías decir no sabes cuando el hueón es mino menos te creen me quedé leyendo sus mensajes y me quedé pensando en que claro bonita cicatriz dice que esto era acoso laboral es que ahora nosotros le ponemos palabras a eso ahora recién nosotros le ponemos palabras a estas cosas con el tiempo hemos aprendido a nombrarlos a configurarlos como delitos y no como que el hombre es pesado como que eran las palabras que eran las palabras que usaba la actriz mayor la actriz que lo acusó en aquellos años que decía era pesado era peligroso como usaba otras palabras que nosotros ahora le podemos decir las palabras que son que antes por ejemplo mi mamá hubiera dicho que era fresco que mi mamá en la época de los años 80 mi mamá hubiera dicho que el hombre era fresco así que estoy no sé si impactada pucha como se los digo yo no conozco ninguna mujer que no haya sido acosada de las mujeres que yo conozco ninguna no ha sido acosada todas en algún punto te cuentan situaciones de acoso y de la mayoría de las mujeres que conozco más profundamente la mayoría diría si en una mesa es lo que siempre les cuento de la Virginia Despentes siempre se los digo que es el trabajo de Teoría King Kong que si tú en una mesa tienes cuatro amigas lo más probable es que dos de ellas hayan sido abusadas sexualmente y lo más probable es que las cuatro hayan sido acosadas sexualmente tú no te enteras inmediatamente tú te enteras de estas cosas cuando hablas más en profundidad con alguien cuando tienes más confianza se hablan estos temas y aparece que al final la mitad de tus amigas han sido violadas y la pregunta que nunca nos hacemos pero que nos hace Virginia Despentes es ¿cómo es posible que la mitad de nuestras amigas fue abusada y que ninguno de nuestros amigos se considere abusador ninguno de nuestros amigos se considera abusador eso lo encuentro estadísticamente improbable así que vale la pena que se vayan revisando cabros las cosas que han hecho y y y modificando sus conductas yo a veces igual pienso cuando me gusta una persona que como uno pudiera expresarlo sin faltarle el respeto a la otra persona entonces esa es una pregunta que todos deberíamos empezar a hacernos creo de no porque la probabilidad de que el otro tú no le guste al otro entonces tú vas a hacer algo y a lo mejor el otro se va a sentir acosado ¿cachai? porque igual esas situaciones de seducción pueden ser un poco hay un riesgo si por ejemplo tú te lanzas a darle un beso a alguien y esa persona es tu compañero de trabajo eso es un acoso ¿cierto? porque está en una relación laboral si esa persona jamás te daría un beso entonces va a sentir que es una situación muy incómoda muy violenta entonces esas son las cosas que yo siento que hay que analizar pero en cada uno de nosotros cuando se ve en una situación así de que le gusta a alguien hasta qué punto mi intención de expresar esto de que alguien sí me gusta y coquetear o seducir porque yo estoy segura que estos viejos cochinos como nos veían como cosas juran que estaban haciéndola juran que que esto eran actos no sé si normalizados pero hasta cierto punto creo que estaba mucho más borroso que lo que se consideraba coquete coquetería un galán que está ahí sobre todo en esos años donde el machismo era muy fuerte o sea el viejo que te da el beso cuneteado evitemos los besos gente evitemos los besos sin consentimiento evitemos saludar de besos evitemos todo eso la manito está súper bien la distancia y la manito se le da la mano y váyase y aléjese ¿sabes? aléjese ¿sabes que si me da beso en la cara lo voy a considerar acoso estoy hasta acá de que me viejo cochino me dé el beso aquí con la boca va a bocear yo creo que ni siquiera se dan cuenta los hueones como te hacen sentir el nivel de riesgo que tú sientes no, por supuesto que ellos no pueden darse cuenta porque ellos son hombres heterosis no pueden imaginar lo que es ser una mujer que ha sido abusada obviamente ellos no es como de irle a un cuico que sienta lo que siente un pobre eso no se puede él puede hacer un trabajo de empatía pero no va a saber a ciencia cierta lo que se siente el cuico no empieza a sentir lo que es ser pobre cuando se va a vivir a una toma no empieza a sentir lo que es ser pobre cuando se vuelve pobre y trabaja vendiendo alfajores porque aún así tiene salida tiene una familia con plata que lo va a salvar entonces tú no puedes pedirle a un hombre que sienta lo que siente una mujer ni viceversa ni el pobre siente lo que siente el rico ni el rico lo que siente el pobre eso no existe tú puedes hacer un trabajo intentar ser empático intentar comprender ciertas cosas pero tú no puedes realmente saber el hombre no puede saber lo que siente la mujer la mujer no puede saber lo que siente el hombre la lesbiana no sabe lo que siente el trans el trans no sabe lo que siente y así porque nosotros podemos intentar entender a un nivel humano el dolor que otra persona nos describe los miedos todas las emociones que otra persona nos describe pero nosotros no la hemos vivido no hemos estado situados en ese mundo nunca entonces evidentemente lo miramos desde otro lugar cada cosa que otra persona nos dice que nos expresa ¿cachai? y aún en todas nuestras diferencias tenemos que intentar vivir en sociedad y no violentarnos mutuamente unos con otros ese es el gran desafío que tenemos ahora yo estoy hablando de estas palabras que usaban las mamás como él era fresco frescolín decía no él es frescolín me decía mi mamá este es frescolín el abuelito mío era frescolín yo tenía un abuelo frescolín el Paco era frescolín mi abuelo el Paco era frescolín era el típico que te da besos coneteados a todas las mujeres le andaba tocando el poto mi abuela tenía que tratar de no estar nunca solas con él la otra abuela estaba siempre con su esposo mi abuela la que ustedes conocen a lo mejor la que está viva todavía porque estaba con el otro abuelo que estaba casado con mi otra abuela y mi abuelo del otro le podía tocar el poto a mi otra abuela entonces mi abuela para defenderse de esta situación completamente naturalizada trataba de no estar nunca trataba de no estar nunca solas con el otro abuelo y trataba de estar siempre con su marido vigilante y con el poto para la muralla y literal con el poto para la muralla porque no fuera que mi abuela se fuera a recoger un porongo que se le había una vianda para servir una once y quería hacer una ensalada mi abuela y venía el otro viejo y le tocaba la alta en membe y yo no sé cómo en una época en que estaba tan naturalizado ese tipo de cosas que mi abuelo nunca le aforró un combo en el hocico al otro viejo y yo lo hubiera arreglado así combo en el hocico un tío de mi papá un viejo que me daba palmoteadas en el poto mi mamá lo tenía vigilado para que no me corriera mano claro pero había que tenerlos vigilados había que estarlos vigilando mi abuela siempre me cuenta que cuando venía Vicente ella se tenía que poner con el poto para la muralla y tratar de que estuviera Florencio siempre su esposo se llamaba Florencio llegaba el Vicente el viejo fresco y mi abuela trataba de que Florencio estuviera presente en todo momento imagínate imagínate o sea imagínate 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 yo una vez pensé que un jefe me iba a violar y mi cuerpo estaba en posición salir corriendo gritando y todo estaba en un auto con él tarde en la noche pero el hueón pensó que él solo estaba coqueteando y después me mandó mensaje cariñoso y todo por eso te digo ellos piensan que tienen una relación ellos creen que la están haciendo por eso te decía que ellos piensan que están en un momento seductor y tú piensas que te están violando que te van a violar eso es no digo que ellos no digo que ellos sean pobrecitos por interpretar así las cosas digo ojo que el uso de las palabras que usan los amigos que no son violadores y que nunca han violado a nadie que dicen que estuvieron con una chiquilla y pasó algo a lo mejor es una historia completamente diferente según ellos estaban jugando según ellos estaban jugando en ningún momento estaban jugando ellos estaban jugando y en ningún momento estaban jugando entonces ellos dicen no es que yo estuve con una chiquilla y ellos creen que estaban en una situación de seducción mutua lo de mutua no sé porque como uno es cosa como uno no es persona para ellos es difícil que ellos esperen una como que estén a leer atentos de que esto es consentido y también bueno este es un gran tema ¿saben? este es un gran tema del consentimiento y de las cosas que uno hace pensando que estamos en una en una seducción mutua es un mundo difícil sobre todo cuando estamos cambiando de época y para estos gallos frescolines como le decía mi mamá frescolines el viejo violador frescolines le decía mi mamá frescolines mira la palabra que usaba está simpática la palabra frescolines viejo cochino padre hurtado te voy a decir eso de que padre hurtado andaba carriendo niños nunca me lo he creído nunca he creído en eso ¿sabes? nunca he creído en el padre hurtado que andaba buscando niños después de todo lo que se ha sabido de la iglesia yo nunca más me compré eso de dejar que los niños vengan a mí nunca me lo creí ¿sabes? ese padre hurtado se fue sin funa solo porque no había no había no había twitter en ese tiempo en España sacaron la ley solo si es si entendieron que todos los demás estaban una nebulosa cuando dicen es un loquillo si yo igual ahora pienso que todo si es si y solo si es si y hay que hablar y a mí me gusta el sexo oral y escrito así es que ese consentimiento mándenmelo oral y escrito hola ¿en qué estamos? ah monardilla resúbanle todo el podcast a la monardilla que llegó tarde a mí siempre me gustó el sexo oral y actualmente también me gusta escrito pero por precauciones estoy pidiendo consentimientos firmados mira si vamos a hacer el BDCM si vamos a hacer todos los catralas que me gusta hacer fírmame el consentimiento por favor que después aclaremos todo contrato mi es chica contratada con todo escrito no se hace nada sin consentimiento escrito espero a subo paso slash ttp 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 los consentimientos gente si no no hay no hay nada ¿sabes? sin su consentimiento por escrito yo ya no te estoy haciendo nada mira que es muy fácil después decir yo no quería así que me manda su consentimiento escrito oral y escrito y después y después hablamos carta firmada con la huella ante notario ante pauloli que es la notaria que tengo donde firmo su buena donde firmo su entonces todo con escrito porque ahí usted dice no si a mí me gusta el sandungueo me gusta el medio que tenga todo eso bien detallado bien porque yo ya no me estoy arriesgando todo con contrato con ante notario todo don Pelayo notario y escribano escríbese notifíquese qué triste lo que tuvimos que saber abrazando nuestra compañera que debe haberla pasado bastante mal todos estos años es la historia de muchas tristemente y muchas hemos tenido que sobrevivir a estas cosas y vayan a revisarse cada uno de sus procesos gente cada uno no vaya a estar acosando a gente que su intención sea esa revísense notifíquese y nos vemos mañana besitos los quiero mucho